¿Cómo se lidera la política de racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información pública, seguridad digital y gobierno digital? Todo esto es enmarcado dentro del modelo integrado de prevención y gestión de IPG. El rol más importante para nosotros es estar en constante capacitación con el fin de brindar un mejor servicio a todos los funcionarios y contratistas y a la vez sensibilizar a cada uno de ellos sobre la importancia y dar cumplimiento a estas políticas y a todas las políticas del modelo integrado de prevención y gestión. Así que desde la Secretaría TIC los invitamos a un trabajo mancomunado en prueba de estas políticas.